... Nosotros nos hemos venido hasta el Palacio de Congresos de Valencia porque hoy arranca el Congreso Meeting Pack desde 2024 y para conocer un poco más a fondo qué es lo que se muestra aquí en este Congreso estamos con Lorena Rodríguez de AIMPLAS. Lorena, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está siendo esta primera jornada? Bueno, pues la verdad es que muy interesante, muchos asistentes y la verdad es que hablando con muchos clientes que no los veíamos desde hace algún tiempo y entonces es siempre un buen momento para un punto de encuentro para poder ver qué nuevos materiales y qué estrategias de sostenibilidad están siguiendo para sus envases barrera. ¿Nos puedes contar un poco qué tenéis aquí, qué mostráis en este stand de AIMPLAS? Bueno, pues en AIMPLAS hemos traído demostradores de algunos de los desarrollos en los que estamos trabajando o algunos de los proyectos que ya hemos terminado y bueno, te quiero mostrar algunas de las soluciones, por ejemplo, este es un desarrollo donde trabajamos aspectos de valorización de residuos, en este caso se trabaja con valorización de residuos de poda y lo que hemos hecho es convertir estos residuos de poda en, como podéis ver, un envase que podría ser para botellas de vino. También trabajamos soluciones de sostenibilidad también basadas en la valorización de residuos como es el proyecto Bayon & Pack. En este caso lo que hacemos es desarrollar recubrimientos a partir del propio residuo de la naranja y estos recubrimientos los utilizamos para proteger las naranjas y alargar la vida. ¿De acuerdo? Entonces hemos desarrollado recubrimientos para la naranja y también para algunos envases que nos podrían también ayudar a envolver la naranja. Algunos otros proyectos que actualmente estamos trabajando este sería un proyecto basado en la reutilización que es una de las estrategias que desde AIMPLAS estamos promoviendo. En ese caso trabajamos en un proyecto europeo que se llama Budipack con diferentes esquemas de reutilización y AIMPLAS está trabajando en un desarrollo de un envase para detergencia reutilizable que a priori podría ser algo que parece sencillo pero al final los materiales donde buscamos la inserción de material reciclado y luego que el propio material aguante diferentes circuitos es un requerimiento y es un reto importante. Y en la misma línea este proyecto sí que ha terminado es el proyecto EcoSmartPack y en este caso es un envase reutilizable para el sector cosmético como veis lleva integrado también un sistema de trazabilidad que nos permite y que nos ayuda a saber cuántas veces se ha reutilizado el envase y bueno, todo esto son estrategias de sostenibilidad que realmente lo que promueven es reducción de plástico porque al final todas las estrategias de reutilización lo que promueven es una reducción de plástico y al final una reducción de huella de carbono y siempre final de vida reutilización, reciclabilidad. ¿Y las empresas en general cada vez buscan más este tipo de envases más sostenibles? ¿Apuestan más por la sostenibilidad? Pues al final los usuarios finales, los que compran los envases por supuesto porque a nivel europeo hay unos requerimientos y hay unas directivas que impulsan a que las empresas busquen soluciones y estrategias de sostenibilidad también hay unas directivas y reglamentos que lo que nos indican es que tenemos que introducir material reciclado trabajar con soluciones reutilizables fin de vida, reciclabilidad y todo esto hace que las empresas se estén moviendo y estén buscando este tipo de soluciones con esta finalidad. ¿Tú desde tu punto de vista, cómo ves que cada vez irá más? ¿Cada vez se utilizarán más este tipo de envases? ¿Cada vez se irán reciclando más, se irá utilizando? Por supuesto, el fin de vida, la reciclabilidad es lo que nos debe motivar y lo que tenemos que promover porque lo que no puede ser es que al final tengamos sobre todo cuando hablamos de plásticos, residuos plásticos que acaben incinerados con el valor que tiene el plástico siendo un material tan bueno, tan durable que nos permite la reciclabilidad y los múltiplos usos por lo tanto, sí, consideramos que la sostenibilidad es el punto prioritario en el que tenemos que seguir trabajando y donde AIMPLAS pone todo el foco Bueno, pues nosotros seguimos aquí y estamos ahora con Concha de AINIA en esta primera jornada del Congreso Meeting Pack Concha, buenos días, ¿cómo estás viviendo tú esta primera jornada? Pues con muchas ganas quiero decir, la verdad es que la respuesta ha sido muy importante por parte de todas las empresas del sector tenemos aquí alrededor de unas 300 personas tanto de materia prima como de materiales, como de envases tanto también de usuarios finales, de envasadores entonces, pues bueno, acabamos de empezar con la primera sesión pero muy contentos con cómo se están yendo las cosas y lo que nos están contando que hasta el momento ha sido muy interesante ¿Y nos puedes explicar un poco qué tenemos aquí detrás? Sí, en AINIA, dentro de todas las líneas que trabajamos somos un centro tecnológico tenemos en lo que es el departamento de materiales y de envases y nosotros trabajamos en distintos tipos de materiales enfocados mucho al desarrollo de envases entre otras aplicaciones principalmente el sector alimentario pero también el sector cosmético, el sector farmacéutico Aquí podemos ver distintas soluciones algunas basadas en papel como es la solución FibTray en la que actualmente nació una idea de AINIA y actualmente es una empresa que se ha generado junto con Red Adventures, que es FibTray Solutions es una solución que fácilmente se separa el plástico del papel para su fácil reticlaje y permite el envasado de alimentos perecederos tenemos bandejas que soportan procesos retortes y son biodegradables algo que tampoco es trivial este es un proyecto que fue el Vulcano que se trabajó también con dos empresas importantes con IAN y con Interal luego estamos trabajando que será de lo que hablará mi compañero José Ángel en la presentación de mañana en envases y recubrimientos comestibles en el marco del proyecto PREVENPAC también llevamos a cabo proyectos en el marco del concepto de reciclaje hay distintos tanto en reciclado mecánico como en reciclado químico y en concreto pues esto es un ejemplo de un proyecto que estamos realizando para el reciclado químico de bioplásticos concretamente con PHAs y PLAs y bueno aquí tenemos dos ejemplos más de proyectos en los que estamos uno es el proyecto FLOTAPED que estamos realizando junto con una empresa en el que se están desarrollando envases capaces de flotar en el caso de que accidentalmente cayesen en el mar porque una de las problemáticas de la acumulación de los plásticos es que los plásticos o los envases una vez caen en el mar por ejemplo o en cualquier tipo de río, lago, etc. es que por la densidad del PET que es el material con el que se fabrican bajarían hasta el fondo del mar y en este caso pues estamos ecodiseñando para esto ¿Crees que es igual de importante que las empresas no solo desarrollen productos sostenibles sino también que los envases en los que van esos productos sean igualmente sostenibles? Por supuesto, quiero decir ahora mismo hay mucha inquietud con esto existe mucho esfuerzo por parte de todas las empresas se está trabajando en el desarrollo de herramientas que nos ayudan a ecodiseñar con ese objetivo por ejemplo PACONPU que también es otro proyecto que trabajamos con empresas de flexibles para ayudar a las empresas a diseñar envases que sean más fácilmente reciclables pero que siguen cumpliendo su funcionalidad pero no es solo el desarrollo del alimento sostenible tiene que ser el conjunto de todo porque además hay una normativa actualmente la Unión Europea que está empujando hacia que esto realmente sea una realidad porque hay un problema medioambiental muy importante asociado al uso de envases para todo tipo de productos lo que pasa es que el volumen de alimentario es un volumen muy elevado ¿Cada vez esa fabricación de envases sostenibles irá más? ¿O hay muchas trabas para conseguirlo? No, cada vez va a haber más la tendencia es hacia eso está a intentar simplificar estructuras lo que se conoce como monomateriales o a utilizar estructuras que aún no siendo monomateriales son fácilmente reciclables es algo que acaban de comentar por ejemplo en la sesión primera donde por ejemplo V ha hablado muy bien sobre el concepto de poliamida y cómo integrándola en estructuras se pueden conseguir estructuras más ligeras y que aún así son reciclables en el stream de poliolefinas que es uno de los streams mayoritarios entonces pues se está trabajando en muchas líneas por parte de todas las empresas de la cadena de valor y poco a poco se conseguirá al final son muchas las implicaciones que tiene un cambio de envase ahora por ejemplo hay mucha tendencia también en envase celulósico es decir envase de papel pero no todo sirve no es a costa de sino hay que trabajar que es algo que nosotros hacemos de la mano de las empresas pues en soluciones que impliquen recubrimientos para el papel para pues intentar utilizar menos estructuras menos complejas de reciclar o envases comestibles que ahí sí que intentaríamos perseguir el residuo cero pero que muchas veces pues pues hay que también seguir recurriendo al plástico que es un material excepcional y que es imposible de sustituir porque eso iría en detrimento del desperdicio alimentario que es lo que hay que evitar siempre al máximo es lo que hay que evitar